Igualmente También están diciendo muchos Con respecto a lo de A lo del anti-cheat No sé si lo vieron por ahí, pero hubo un montón de streamers Que lo hackearon en vivo Eso si lo vieron, bueno se estuvo haciendo Bastante viral Por el hecho de que, va, si siguen un poquito La escena de esport también, lo habrán Visto seguramente, pero Esto pasó durante el ALGS Literal En el torneo de Apex, sí, pasó en vivo Yo le voy a ser honesto, para mí esto Es algo que, es más Hoy vi un tweet Me hizo mucha gracia Porque ya está troleando con eso Pero El chabón estaba jugando en vivo Le aparecieron todos los hacks Y al parecer como que alguien está vendiendo Ahora acá Ahí está vendiendo lo que sería Voy a ver Más noticias, porque está el posteo Oficial del anti-cheat Que saltó de la nada después de 5 años A postear Nosotros No No tengo nada que ver Nuestro anti-cheat anda bien No sé cómo dejamos pasar esto Ponele Medio lavándose bastante las manos O sea Con respecto a eso Y entonces se están echando la culpa uno a otro A ver quién tiene la culpa Si es el juego, si es el anti-cheat Y es en realidad la culpa La debería tener el anti-cheat O sea, de permitir pasar eso O medio No sé Pero fue Fue muy random eso A ver si tengo el clip acá Quiero verlo Creo que en realidad me lo compartió En un momento Galar también Me parece Acá tengo los clips Ok, perfecto Este sería Esto fue lo que pasó ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Si no tienen el contexto Uy, la música está pop Está pop Pero rock pop ¿No? ¿Lo escuchamos? Va, Lady Gaga no Pero antes estaba escuchando a Bril Lavin Pero miren Anti-cheat police department Dice Actualmente se está usando un exploit en RC En Apex No estoy seguro Que si viene el juego del anti-cheat Esto no se sabía Porque esto es desde hace dos días O sea Sí No, de ayer es esto en realidad Actualmente se usa el RC Para inyectar trampas en las máquinas O sea, cheats en las trampas En la máquina de los streamers No significa que tienen la capacidad De hacer cualquier cosa Como instalar software Ransomware Que bloquea la PC y todo Estaba viendo que Esto Esto pasó en el clip en vivo Ok Que esta es como una Una de las pruebas principales Pero Por si no lo vieron Les paso acá Díganme si se escucha el clip Creo que si no A ver Ahí está Sí se escucha Se escucha Bueno Miren Estaba jugando de panas El torneo de LGS Este fin de semana Tiene 85.000 vistas Esto Y se le abre Esto de acá ¿No? Esto de acá TSM Halal Hook Y dice Y auto fire Granadas Aimbot Todo tiene Todo tiene aimbot Todas las armas Que él use Básicamente Se autodispara Todo acá El fob Como que lo puedes Cambiar Un montón de cosas Que lo hace así El recall Todo ¿No? Le aparece este mensaje Ahí El chabón Está jugando Creo que Está jugando con mando ¿No? Estaba jugando con mando Sí Está jugando con mando Y automáticamente Se abre esto Se pasa a teclado y mouse Como que alguien con teclado y mouse Lo está controlando a distancia Ven acá que aparece la Z La Q Y antes aparecía el L2 Y aparecía izquierda y derecha Entonces Esto fue lo que pasó Acá pasó esto Que se abrió Y activó el cheat El cheat es este O sea Ve a todos los enemigos En el mapa Y tiene aimbot O sea Se la abrió El chabón está diciendo Obviamente Bueno Me están hackeando Me están hackeando Viste Si podés jugarlo Podés jugarlo Bueno El chabón Tenés que irte De la partida Cosa de que Bueno No es tu culpa Y no sigas Aprovechándote Como de hack Ponerle el cheat Necesita Necesita Le hice el tercero Me parece Y el chabón está Chabón no lo podía creer Encima Bueno Están todos los pros De todos los equipos En realidad A ver Espera ¿Quién se mantiene Tienen en TSM C9 Por lo que veo acá Y después Optic Tiene sus teams Exit Son populares En sí Bueno Call De Ya saben Hace falta que Pero están todos O sea Son equipos importantes Todos los que están Participando En sí El man este Bueno Al parecer Están buscando De dónde Pasa de manda Teclado de mouse A ver Mucha gente se está Preocupando Por el hecho De que El anti-cheat Es inseguro El de Ease Anti-cheat Miren Yo creo que Yo si voy a ser honesto Creo que Mucha gente Está teniendo miedo Porque Si abren Cualquier juego Con anti-cheat Creo que Hay un montón De juegos Con anti-cheat Yo abrí El finals El fin de semana O sea Literalmente Pero para mí Yo Ojalá no esté equivocado Pero para mí Esto Esto van a apuntar No solamente Los juegos Con anti-cheat Por ahí está Fortnite No hay un montón Ahí está Halo Bueno No me interesa Pero hay un montón De otros juegos En sí Que tiene Que tiene El anti-cheat Este Y Para mí Van a apuntar Solamente Los streamers Los grandes Que tengan algo Como para Mostrarlo en vivo O sea Para romper la pija Y aparecer Y llamar la atención O sea Si yo tengo Por ejemplo Más de mil espectadores Estoy jugando un torneo Y seguramente Van a empezar A aparecer ahí Van a hacer No es como cuando pasa Nada La gente rancia Así Porque Porque envidia No sé Yo para mí Puedes llegar a hacer Eso Nada más Ok Es mi punto de vista Y no creo que Creo que todo el mundo Lo está diciendo Donde se está generando Un pánico tremendo Como que me puede llegar A pasar a mí Y ya tienen Mi computadora Y en todo caso La única que hay que hacer Es nada Que un buen format C de tu computadora Lo solucione Así que Les aclaramos Que nosotros No somos acá Así que Nada más Acá están todos los juegos Con el tema Es que suele afectar A Apex No No Chicos A ver Chicos Para mí Como les digo Mi punta de vista Yo estoy Puedo estar equivocado Puede que le afecte A todo el mundo Hay un montón De juegos Pero para mí Pero para mí No te van a echar La pija A vos A alguien Random Pero van a echar La pija A alguien que está Haciendo stream Y que tenga Mucha gente O sea No les interesa A un Pibito Que tiene 10 skins Compradas en Fortnite Y que se metan En la computadora ¿De qué le sirve? ¿Me explico? O sea Meterle un hack Meterle un namebot Que le estás Tipo ¿Querés que lo Baneen nada más? ¿Vas a hacer que Baneen a todos los jugadores? Para mí no Para mí es Están específicamente Buscando Gente que está Jugando algún Tornidito Importante Y Medio que La idea es Ver acá De quién es la culpa No la sé Ustedes ¿Qué piensan? Es más Podemos hacer una encuesta A ver qué piensan ¿Podés tirarla ahí Mitchell? Así que Hay un montón De juegos con Antichit Literal Hay muchos juegos Con Antichit A ver si me pongo A ver Voy a ver la lista Que pasó Mitchell Pero en sí Son muchos Para mí Específicamente Sí Son un montón Ya ves Acá Viendo la lista Esta Tipo No podés jugar Nada O sea ¿Qué podés jugar? Juegos Campaña Así que Literalmente No Ni el Naruto Podés jugar Ni Zero Taku Podés O sea No podés jugar Nada En ese sentido Creo que Todos De acá Algún que otro jueguito Inclusive El nuevo Quantum League Amigo También Cuánto League Jugó Argentino Le impacta Amigo Cuánto League Cuánta gente Tiene Cuánto League Aguanta este juego Qué lindo Qué lindo Qué ganas De jugar Cuánto League Amigo Me cae el Chit En la encuesta Sí No No toco juegos Con Easy Antichit Dice acá Ah bueno Voten ahí Si ustedes dicen Que le va a caer A todo el público En general O Le puede tocar A gente Específica Para mí Es a gente Específica Igual Apaga Es solamente Uno Dicien De 385 Ok Hay 385 New World Observer Son muchos Los jueguitos Que tienen El Easy El Easy El facilito Antichit Pero Bueno Vamos a ver Qué pasa Yo para mí Voy a ser honesto Le va a pasar Solamente streamers Y eso Y que busque La solución A ver La gran pregunta Es Hasta ahora ¿Le pasó A alguien Tipo Que esté jugando Dragon Ball De Breaker Esa es mi pregunta Para mí no Boludo O No sé Cualquier otro juguito De acá Racing Trail Racing ¿Entendés? O sea No es el tema Que te metan bots Y eso Supuestamente Que te puede entrar A la computadora Y ver Y usarla O sea A distancia Pueden Remotamente Usarla Bueno acá Este foro Este foro De 7Sins Ok Este es el software Que está usando La gente En Halo Para The Master Chief Collection Y está Yo ya sé Que esto De este software Está Porque cada tanto Me tocan Gente que tiene Todo esto activo Con lo cual Te permite Con un solo clic Un hack De asesinación O sea Literalmente Con un clic Puedes matar O sea Ese es un clic Y mata Gente Puedes entrar Al OBS Y controlar El OBS De algún streamer Ok Competitive rank Spoofer Te puede cambiar Puedes Modear Playlist Ok Puedes cambiar La playlist Y después Esto que Build it Assembly bypass Este me Acá No sé No tengo ni idea Esto acá Hay un montón De cosas Que la verdad Que son tan técnicas Dentro de los cheats Que ya se me supera A ver Item blocker Te voy a desbloquear Los ítems Y eso Silent aimbot Bueno acá Ya lo ven todo Speed hack Puedes correr Rapidísimo Saltar Cualquier Ah Camouflage check Podés estar Comuflado Holy shit Tipo Durante toda la partida Si querés Pero no Si este tipo de cosas Es normal A ver si puedo Completar el OBS De Dash Si se acá Así que Nada Nada No sé Que es lo que ESP SPA No 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 sé que es AI ESP No tengo ni idea Dice que está Hace como 3 meses Acá dando vueltas Y que la verdad Que está casi todos los días Puedo ser honesto Que si pasa Si pasa Y cada tanto Te encontrarás Por lo menos En Halo Te encontrás Alguien Cheateando Sin límite Literal Así que Para mi no es novedad El tema es que Ahora se esté haciendo Más lo de Controlar el OBS El streamer ¿Qué es lo de